Hola, hola mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? Yo soy Carmen, las lecturas que hago, lecturas para el amor y el desamor, esto es cómo te leo el tarot gratis. Hoy lectura corta, una lectura express, Virgo hoy, se llama la lectura. Así que vamos a ver para el día de hoy qué se puede estar presentando, de qué te puedes estar enterando. Vamos a ver si nos sacan una carta, por lo menos, vamos aquí a ver, mira, estas dos, ajá, ayayay, mira pues, alguien que ha estado muy, sabe lo que hizo, una persona que sabe lo que hizo realmente, que metió las dos patas, yo diría las cuatro patas, metió esta persona al tener o al, o al, o al tener un idilio o tener una relación con alguien, extra relación. Parece ser que hubo acá algo, una tercera persona que se inmiscuyó en esta situación, ahora parece ser que está súper bloqueada esta persona, una persona, una persona que no sabe ahora para dónde agarrar, como quien dice, se le atoró, se le atoró el, el, el vehículo en, en el barro, ni le da ni le viene esa rueda, ahí no puede, está súper bloqueada con esta situación, con esto que pasó. Vamos a ver qué otra cosa te dicen, aquí el juicio le está hablando para decirle que de una buena vez tome decisiones, porque la persona pareciera ser que no se ve como tan contenta, pareciera que hubiese querido tener como dos cosas al mismo tiempo, pero hay un dicho que dice que el que asa dos conejos, uno se le quema, y eso fue lo que pasó, te quemaste tú. Una persona que no tiene, ahora no, no, no tiene esperanzas para contigo, y se supo la verdad, por qué no tiene ya esperanzas, por qué está bloqueado, por qué todo, por qué el juicio le habla, por qué fue algo que se le descubrió a esta persona. Ahora sí quiere venir a replantear y quiere venir, la intención de esta persona realmente es venir en cualquier momento a materializar de nuevo la relación. No ha hablado todavía, pero sí está la intención que tiene, sobre todo por las tantas, digamos, tantos recuerdos que tiene esa persona. Fue porque tomó quizás decisiones mal habidas y tú realmente como que no estuvieras esperando mucho tampoco, como que estás como resignado o resignada a que si esa persona se fue, pues que le vaya bien. Pero es una persona que no está tranquila, no está, digamos, no está, yo diría que no está feliz. Yo no la veo feliz a esta persona, no la veo feliz. Apenas si salió esta carta invertida de copas y una más por aquí, pero esta carta de aquí son los recuerdos que le están pegando ahora, recuerdos que no hace sino pensar en lo que dejó atrás. Vamos a ver aquí, mi querido y adorado Virgo, qué mensaje viene para ti. Mira, matrimonio. Puede ser que a lo mejor si esta persona no ha tenido o no materializó contigo algo, probablemente pueda ser que esto se llegue a dar. Comprendes, no será para todos, pero puede ser que después de lo que hizo, ahora está como analizando tanto la situación, está analizando y quiere entrar de nuevo en la relación por tantos recuerdos que se le vienen a la mente, que quizás a lo mejor hasta esto esté planeando. No será para todos, no, porque esto de verdad son palabras mayores. No será para todos, pero por algo me salió esa carta. Vamos a ver aquí entonces qué te quieren decir. En este caso, los ángeles a ti, quizás a lo mejor venga a proponerte algo, algo. Y eso es lo que veo con esta carta, que va a querer venir a proponerte algo y también con esta carta. Vamos a ver entonces qué te dicen ahora para ir cerrando, porque esta es una lectura express. Y te dice que hay algo mejor para ti. Hay algo mejor para ti. Tómalo como te resuene, mi querido Virgo. Y ahora sí que te lo digo, vamos a sacar una carta final a ver qué otra cosa te dicen por aquí. Vamos a ver qué pasa. Recuerda que esa persona tenía alguien, se fue con alguien o ha estado con alguien. Por eso quizás los ángeles te dicen hay algo mejor para ti. Y sí, mira, aquí te veo que tú realmente estás algo desconfiado o desconfiada ahora de parte, por parte de esa persona. Quizás a lo mejor esto no te ilusiona tanto como esa persona hubiese pensado, pero ahora te estás cuidando. Estás poniendo ese gran escudo delante de ti para que no te vuelvan otra vez a dañar tus sentimientos. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Virgo. Recuerda, fue una lectura express, una lectura rápida, una lectura para el día de hoy, extemporánea. Cuando abras el video y lo veas, esa será para ti. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, que te suscribas, le des un like al video y compartas. Por favor. Bye, bye.